Con o sin pandemia, consultar a los servicios integrales de atención en salud es un derecho. Buenos días, mi nombre es Clara Inés Barbosa, son la enfermera del centro de atención que les va a atender la consulta de regulación de la fecundidad. Para asistir a los servicios integrales de atención en salud, no es necesario ir acompañado de un adulto. Aquí te voy a mostrar los métodos que tenemos ya, Juan David también. Tenemos métodos hormonales y tenemos métodos de barrera. Pero aquí estamos hablando de que con estos métodos evitamos, ¿qué? ¿Qué evitamos? Un embarazo. ¿Qué más evitamos con este método? ¿Sólo embarazo? ¿Se evita la enfermedad de transmisión sexual? No. Entonces es importante saber que siempre, siempre debemos utilizar el preservativo. Así sea nuestra pareja estable, es mejor siempre el uso del preservativo. Podemos acceder a los métodos de anticoncepción de manera gratuita. Consulta tu servicio de salud. Si la barrita no estuviera bien, estaría intramuscular de pronto, entonces no la alcanzamos a ver. Encontrar orientación es mucho más fácil de lo que crees. Los adolescentes y jóvenes tenemos derecho a contar con información adecuada para tomar decisiones. Como nos queremos, nos cuidamos. Como nos queremos, nos cuidamos.